En este vídeo vamos a resolver el cuarto problema de la serie de problemas propuestos sobre la resta de números decimales que se encuentran en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a restar los siguientes decimales entonces tendríamos 733,2 menos recordemos que al ubicar este número tenemos que tener mucho cuidado de mantener la posición de la coma entonces tendríamos 104,8 entonces si efectuamos esta operación tendríamos como resultado lo siguiente tenemos 2 menos 8 pero recordemos que como el 2 es menor que el 8 entonces lo que va a pasar acá es que el 2 le va a pedir prestada una unidad a este 3 entonces si el 3 le presta una unidad al 2 el 2 queda convertido en 12 y el 3 queda convertido en 2 entonces tendríamos 12 menos 8 es igual a 4 ahora tendríamos 2 menos 4 pero como el 2 es menor que el 4 entonces el 2 le va a pedir prestada una unidad a este 3 si el 3 le presta una unidad al 2 el 3 queda convertido en 2 y el 2 queda convertido en 12 entonces tendríamos 12 menos 4 es igual a 8 recordemos colocar la coma ahora nos quedaría 2 menos 0 es igual a 2 y 7 menos 1 es igual a 6 entonces observemos que el resultado sería 628,4 los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejemplos sobre la resta de números decimales gracias